Sí, bueno, enhorabuena la compañera. Hombre, señor alcalde, su discurso bonito, pero toda la oposición no, o sea, los inscritos no. Pásese en el reglamento orgánico del Pleno de la señora Castero, es cierto, reglamento que ustedes se comprometieron a modificar y no se ha modificado, pero todos no, no digamos eso, porque no es cierto. Pero qué bueno que yo trabajo gratis y trabajo muy contenta y muy feliz por esta ciudad, ¿eh? Pues no, le agradecemos su trabajo por la ciudad, la gente lo agradece por las calles y, efectivamente, los transfugas no tienen sueldo ni aquí ni en ninguna parte de España porque viene leyendo y transfugismo. Señor Sepulcre, Grupo Compromís, Grupo Ciudadanos, Grupo Guañar, Grupo Popular, pasamos a la votación. Bueno, hay turno de réplica. Señora Belmonte. Sí, señor alcalde, yo le agradezco que me llame transfuga todos los días en este Pleno. La verdad es que cada mes que pase y no le escucho, pues lo echo de menos. Yo, como siempre repito, no me fui, me echaron y, bueno, creo que también hay que reconocer que estar de prestado en un asiento con los votos de Podemos, pues tiene algo que ver. Gracias. Bueno, contestaré en mi turno. Me encanta. Grupo, señor Sepulcre, Grupo Compromís, Grupo Ciudadanos, Grupo Guañar, me lo temía. Señor Pavón. No, yo simplemente aclarar a la concejala transfuga, Nerea Belmonte, que ya no representa a Podemos, solamente se representa a sí misma, desde el momento en el que no acató el código ético de Guañar Alacán y fue expulsada del Grupo Municipal de Guañar Alacán. Insisto, la señora Belmonte solamente se representa a sí misma. Gracias, gracias, señor Pavón. Grupo socialista, brevemente. De verdad, yo nunca le llamo a transfuga la primera vez. Yo siempre me he dirigido a usted como concejala, no a escrita, ¿no? Pero es cierto que usted es concejala no a escrita y tiene la condición de transfugación de la ley antitransfuguismo que no he inventado yo, que fue pactada a nivel nacional, puesto que está usurpando un puesto que debería corresponder a una candidatura. Y no lo he inventado yo y poco más.